El otro día yo estaba repicando mi bongo Y salieron las notas de este rico guaguanco Toditos los vecinos se agruparon en montón Y salieron las cosas de este rico guaguanco Mi guaguanco, mi guaguanco Rumba, rumba, rumba buena Ven y baila el guaguanco Ya llegaron los rumberos a bailar el rico son Rumba, rumba, rumba buena Ven y baila el guaguanco Ven y baila el guaguanco Ven y baila el rico son Rumba, rumba, rumba buena Ven y baila el guaguanco En el ambiente Ay, la vista, vamos a matar Ay, 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 ay Vamos por el alejo, caballero Rumba, rumba, rumba buena Ven y baila el guaguanco Rumba, rumba, rumba buena Ven y baila el guaguanco Rumba, rumba, rumba buena Ven y baila el guaguanco Rumba, rumba, rumba buena Rumba, rumba, rumba buena Ven y baila el guaguanco Rumba, rumba buena Rumba, rumba buena Rumba, rumba buena